Tenía una linda sonrisa Su lápiz, la viva Su rostro evalaba luz Su mirada no se hablaba Nos miraba bien el cielo Sin que no era nada Al entornarse sus ojos No decía lo que pensaba Amor cero fue muy pronto Media vida apenas nada Y nació de sus engranías La mejor rosa volantilada ¡Olé! 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 Allí a la piedra, mamita Qué grande es la cabeza de tu alma Parece la mejor rosa De todas las piedras clianas Que hoy vive con tus recuerdos Y se siente emocionada ¡Oye! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! A ti te canto ayer a ganar ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! No olvides que soy desamado ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!